Lo prometido, Raúl Vázquez, cambie esa cara por favor, que ahora le vamos a hablar sobre cómo enfrentar ciertos momentos de la vida relacionados al... Acá estoy con mi poca valentía, acá estoy. Vamos, vamos Raúl, usted puede. Lo tenemos en línea al amigo Samuel Padilla, es actor dramaturgo en Metus, la cara más desconocida del miedo. Hay una única función este sábado a las 9 de la noche en el Teatro Pitral y lo tenemos en línea, Samuel. ¿Cómo vas Samuel? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. A ver, contanos en líneas generales de qué se trata esta obra. Bueno, Metus, la cara más desconocida del miedo, es lo que podemos llamar un one-man show en donde el personaje es el propio miedo humanizado que viene a contarnos la relación que tiene con el ser humano. Bueno, cómo nos... o cómo se relaciona él con el ser humano. Ese sería el argumento principal. Está apuntada, por supuesto, al público en general, ¿no? Pero también a aquellos que tienen miedo. Por ejemplo, mi amigo Raúl Vázquez es un hombre que él reconoce que tiene temores. Por lo tanto, ¿esta obra lo puede ayudar a pensar, a reflexionar sobre este tema? Evidentemente sí, pero está dirigida a todo el mundo porque, bueno, lo que descubre la obra es que es muy difícil que alguien no tenga miedos. Algún miedo hay por ahí, ¿no? Exacto. Entonces es como el personaje como va desvelando la relación que como humanos vamos teniendo desde que nacemos a toda la evolución que hacemos con la educación, en las religiones, en la política, en la sociedad. Así que estamos bien rodeados porque el miedo se disfraza muchas veces de otros elementos que no consideramos miedo, pero que sí lo son. O sea, es mentira que uno no tiene miedo, no es cierto, y es absolutamente natural, lógico y respetable el miedo. Sí, o sea, natural no es. O sea, porque es el planteamiento que queremos hacer desde la obra que el miedo natural no es. Si vemos, por ejemplo, los animales salvajes, los animales que viven en Galápagos, por ejemplo, es un ejemplo muy común, ¿no? Esos animales no tienen miedo, ¿no? La gacela cuando está en su hábitat natural y no ha tenido contacto con el humano no tiene miedo. Tiene lo que se genera un mecanismo de alerta y de alarma que le mantiene alerta porque sabe que el león se lo puede comer, pero miedo no genera, ¿no? El miedo es una humanización de esos sentimientos de alerta y alarma que no lo sabemos gestionar y se convierten en... lo paralizamos, ¿no? Y bueno, ese miedo también lo hemos transmitido a los animales domésticos, ¿no? De acuerdo. Samuel, Raúl Vázquez, te saluda de este lado. Interesantísimo escucharte. Como decía Gustavo Todio, yo soy un tipo de muchos miedos. Alguna vez tendré que ir o acudir al psicólogo para que me explique. Pero bueno, tengo miedo a la oscuridad, le he tenido mucho miedo a la muerte, miedo a los desconocidos, miedo a un montón de cuestiones. Que de hecho estoy transitando esta nota y me transpiran las manos. Pero más allá de eso, más allá de eso, a mí me parece muy interesante como puesta la situación esta de plantear el miedo, digamos, como personaje. Yo alguna vez leí, cuando tenía menos miedos, a Bram Stoker, al creador de Drácula, que es una película maravillosa de Brian de Palma, que sí la vi porque es una obra de arte. Decía en un momento que vengan libremente a conocer a esta persona que es el rey de todas nuestras angustias y desvelos, el terror y el miedo. Digo, ¿cómo se vive con terror y cómo se vive con angustias y desvelos? Vos me imagino que plantearás desde el lado del miedo la presencia de las angustias, ¿no? A la gente que está del otro lado, ¿no? Sí. Es como un planteamiento que vamos mostrando, según vamos creciendo, cómo vamos relacionándonos con todos esos miedos, con todas esas angustias, no para buscarles un porqué, sino para mostrarlas. En la medida que lo muestras, a lo mejor uno no se da cuenta de decir oye, pues yo no tenía miedo a esto, pero la verdad que explicado así es verdad. Yo tengo miedo a esta situación o a estos acontecimientos, ¿no? Entonces, se trata más de ir mostrándonos para que el espectador lo vea, se puede identificar en muchas circunstancias. y el apunte, digamoslo así, sanador de la obra es que el miedo viene a confesar, hace una confesión muy importante, y es que está cansado del ser humano. O sea, está hasta arriba, ya no puede más con tanto trabajo. Entonces, lo que quiere hacer el miedo es, pues no sé, jubilarse, dedicarse a otra cosa, ¿no? Samuel, por lo que contás, esta es una obra que se basa en una gran investigación, en un gran trabajo psicológico. Sí, 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 todo el proceso de elaboración del guión lleva detrás un laburo bastante intenso, muy divertido e intenso. ¿Y cómo se te ocurrió? Porque me imagino que, digo, esta obra ha tenido una génesis para transformar esto en una obra, ¿no? Sí, bueno, el motor principal es el explicar cómo los sentimientos pueden llegar a dañar nuestra salud. O una de las profesiones a las que me dedico también es la acupuntura, la medicina tradicional china. Entonces, desde este punto de vista de la salud, ve o tiene presente cómo los diferentes sentimientos pueden llegar a enfermar. Es decir, hay unas patologías relacionadas al miedo, hay unas patologías relacionadas a la tristeza, a la violencia, etc. Entonces, llegó el momento de que yo tenía que explicar eso, cómo nos afecta el miedo a nivel de salud, ¿no? Entonces, dije, oye, ¿y esto cómo lo podemos explicar, no? Entonces, como otra de mis formaciones es la dramaturgia y la actuación, pues dije, oye, mejor, qué mejor que a través de un personaje, ¿no? Y bueno, ahí fue, era para una sola vez y luego se fue armando la pelota más grande y, bueno, llevo tres años en Madrid, en un teatro y ya con esta gira internacional. Samuel, y digo, ¿cuáles fueron los miedos propios o en qué miedos te basaste o cuáles son los miedos que tocas, digo, en la obra y que orientaron, de alguna manera, el interés para poder abordarlos, ¿no? ¿En qué miedo te basaste, digo? No me basé en ningún miedo concreto, me basé en la idea de darse cuenta de que el sentimiento que gobierna al ser humano, a nuestra humanidad, a nuestro quehacer diario, a nuestras relaciones personales, a cómo me relaciono con mi madre, con mi hijo, con mi jefe, se basan la mayoría en miedo, en el miedo. Entonces, a través de ese, darte cuenta de eso y decir, bueno, vamos a observar en mi entorno y en base a esa observación del entorno, del tanto familiar, de amigos, de notas de prensa, de los periódicos, de la televisión, te vas dando cuenta, ostras, mira, y esto es miedo, esto parece que no, pero es miedo, esto te dicen que no, pero es miedo. Entonces, no fue un miedo que desencadenó toda la escritura, sino, bueno, tenía claro que tenía que ser como un peregrinaje, según la, desde eso, como decía antes, desde que nacemos hasta que ya somos adultos, y transitar todos esos miedos, ¿no? Como hacer una historia, ¿no? Lo que se llama un storytelling del miedo. Es muy interesante. Samuel. Sí, digo, la invitación para el sábado a las nueve de la noche. Eh, no, hoy, viernes, hoy viernes, a las nueve de la noche, en el Teatro El Vitral. Perfecto. Está muy bien. Tengo entendido, bueno. ¿Puedes entrar ahí mismo en el teatro, o, me imagino, por alguna red, ¿no? Ah, sí, sí, está en Alternativa Teatro, en Atrápalo, y directamente en la boletería del teatro. Está muy bien. Perfecto, perfecto. Samuel, bueno, lo mejor, bienvenido a la, ¿querés algo más, Raúl? No, la última, muy chiquita, porque quería saber si es cierto, claramente tu acento denota España, y eso está más que claro. Está clarísimo. Pero digo, tengo entendido, no sé si es así, que te criaste aquí en Argentina. Bueno, no, sí, ya he nadado en la edad adulta, pasé siete años aquí, en Argentina, porque me formé como médico general aquí en Argentina, así que bueno, tengo parte ya de vida, viviendo por acá, y bueno, ya desde que volví a España he regresado varias veces, y dos de las veces que he regresado ha sido con esta obra, con Metus, la cara más desconocida del miedo. Muy bien. Qué lindo. Te hicimos futbolero, ¿no? Seguramente te hicimos hincha de algún club, esas cosas que hacemos nosotros. ¿Cómo? Te habremos hecho hincha de algún club argentino y estas cosas que hacemos nosotros. Ahí me prefiero mantenerme neutro. Bueno, vos sabés, Samuel, que la historia de la inmigración española habla claramente que aquellos inmigrantes españoles se han hecho de su gran mayoría independientes, así que estarás declarado ya como hincha independiente. Vale, vale. Samuel, gracias. Esto no me acuerdas. Gracias. Abrazo grande. No, 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 Samuel. Gracias. Abrazo grande. Samuel Padilla, actor, dramaturgo, en Metus, la cara más desconocida del miedo, hoy a las 9 de la noche. Es hoy en el vitral, ¿no? Hoy en el vitral, sí, señor. En el vitral me parece una obra interesantísima para reflexionar, ¿eh?